Un año exitoso para la red de trabajo, ya que este año tuvimos 50 pasantes a través de pasantías completas, 25 pasantes por pasantías completas, lo que hace 75 graduados y estudiantes avanzados que pudieron tener sus primeras experiencias laborales. Así que no podemos más que decir que fue un año exitoso. Estamos proyectando ya una red ampliada para el año 2020 que tiene que ver con una convocatoria bimestral a las instituciones para que tengamos fechas fijas en las que ellos sepan que pueden ingresar como pasantes directos. Así que a partir de febrero vamos a estar largando un cronograma en conjunto para la convocatoria de nuevas instituciones. A través de la pasantía lo que nosotros buscamos es la primera vinculación del estudiante o del graduado dentro del campo laboral del profesional del cual se está formando o ya se graduó. La verdad que es una primera experiencia para ellos bastante exitosa, con la posibilidad de que luego a futuro puedan quedar insertos ya dentro de esa misma institución que los ha ido formando, los ha ido preparando para luego de la pasantía poder quedar de una relación informal ya de otro tipo. La red de trabajo que hoy estamos concluyendo el año 2019 es la única red de trabajo de inserción laboral profesional de la provincia de La Rioja, lo viene siendo la única en la última década desde que se comenzó. Es la única universidad nacional que tiene institucionalizado el sistema de pasantías. Esta red de trabajo va a aumentar de manera considerable porque vamos a expandirla a otras universidades que nos vienen pidiendo a la subsecretaría de graduados de la universidad que llevemos este ejemplo y lo vamos a hacer, es un objetivo muy alto que nos ponemos pero no es para menos. Después del tremendo éxito que ha tenido la red de trabajo, no podemos pensar menos que expandirnos de la manera que lo vamos a hacer el año que viene.